Voy a tomar cuatro jugadores, voy a ver un modo difícil, pero de doble jefe, doble problema, doble jefe, doble problema, así dice el dicho. Si es verdad que estoy haciendo este nuevo, estoy luchando contra dos, y este se va en el tiempo, y si señoras y señores, vencí a los dos, sin que me quitaran un solo poder. Este recuerden que no va a ser lo mismo, ya que tira como magia, pero yo tengo mi propio truco, y con ese truco yo tengo miedo. Ya lo vencí, ya vieron porque, este se me complicó más porque, este se me complicó más. Porque, porque ellos me lanzan un proyecto de marido. Ey pajarito, no te vas a sacar, no te vas a sacar. Pero, este se me va a estar esperando, al mismo tiempo. Pero no perderlo hoy, no perderlo ahora. Si señoras, no importa la dificultad. No importa Cuanto edificio sea igual Yo lo voy a pasar Esto también será un poco fácil Lucha contra 2 Verde Wow Este si me venció Este si me venció Ya que 2 birdos 2 proyectiles Más 2 No me lanzó problemas Lo único que lanzó Esos problemas Ya este bus Este juego Este juego es muy fácil Más 2 Más 2 Más 2 Más 2 una de las plantas de zombies aquí la bota de son de un zombie parece una copia de esa de una vez que me desiste de estos dos disparadores el bus de hacer era muy fácil como dice en la tercera es la vencida por aquí me gusta mi amor te estás preparando para que os dejo mañana ah, te le das el pedo o sea yo no sé que te saca de tus dedos y una vez que me sabe de tus dedos y una vez que me sabe de tus dedos y todo va a ser mas fácil como dicen en la cuarta es la dulcita ya saben un doble vírgulo de problema ya jugamos como dicen como dicen la quinta es la vencida bien lo vieron como dicen todos la quinta es la vencida ya no ya no bueno no ya no la quinta es la vencida bon aqui ese nivel este nivel va a ser un tanto este nivel va a ser un tanto difícil Ya solo falta que llegue a todo su... Solo falta que... Ya... Solo falta... Uy... Falta el... Si... Ya... Ya... Ojalá que no vuelvan a dar una... Revuelta... Ya... Ya... Fue fácil... Wow, miren... Vigas... Eso sí será así... Bien... Doble bomba... Doble... Doble problema... Escucha... ¡Ah! Esto no le... Eso no me gusta, de verdad... Tened... ¡Ay, ay! Tened... 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 Yo me pido lo... Tened... Tened... Toma, ya, te he faltado un hoy. Yo soy muy sabio. Como dice el dicho, Samuel es muy sabio. Toma, ya, mi nombre es Samuel y acabo de vencer a estos temientes. Toma un video, dime lo que pasa, porque no sabe que estoy haciendo un video. Bien, ya, parece que este va a ser ya. Bien, ya, este boss sigue siendo muy fácil recorriendo este truco. Bueno, ya, parece que este es antitruco. Ya, volvamos. Ya, ya. El truco está, el truco está rindiendo frutos. Bien, gente, de YouTube, ya este va a ser el último boss que vamos a jugar por ahora. Si nos da tiempo, jugamos otro, pero la probabilidad es muy baja de que nos den más tiempo. Y, este boss hay que estar usando siempre el truco, ya que, ya que nos siguen con esto, con la caparación, nos siga todas partes que abrieron. Bien, ya, 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 ya. Bien, ya, 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 ya y más diferentes gente hasta que el final del video hasta que el final del video pronto les dare más de Super Mario 4 Jodores chao